Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno, pues 3 minutos faltan para el partido contra el Gornik Y bueno, a ver en Champions como va Ayer en Liga, pues ya visteis el partido contra este mismo equipo 0-2, juego con el mismo equipo Además juego exactamente igual ¿Veis que están todos los pulgares para arriba? Bien, pues me han contestado de soporte del juego Me han contestado al mensaje que les mandé Explicándole algunos de los errores que tenía Como por ejemplo lo de la moral Lo de asociación Que me sale casi siempre el cartelito Ahora no Pero normalmente me suele salir el cartelito Como si no estuviera en ninguna asociación Y me han contestado primero Que lo de que me sale el cartel Como si no estuviera en alguna asociación Que le mande una captura Porque claro Eso de que me sale el cartelito De que no estás en ninguna asociación Y que te unas Es muy complicado de entender Así que me han pedido que les mande una captura Y yo se la he mandado Y lo de la moral me han dicho Que me dan un potenciador azul Cada vez que gano un partido Que lo utilice para recuperar la moral Y que la moral no baja solamente Si ganas, pierdes o empatas Que te baja si los jugadores están cansados Porque yo ya veis que los tengo siempre Yo siempre los jugadores los tengo matados de cansancio Si están cansados también baja la moral Y si no juegan bien también baja la moral Aunque ganes el partido Así que esa es la explicación De por qué En una semana he gastado Más de 100 potenciadores azules Porque todos los días Se me queda en rojo La moral Yo los recupero todos Por la mañana Y luego cuando juego el primer partido Todos me bajan Un escalón Cuando juego el segundo Me bajan otro escalón Y ya se quedan en naranja Y cuando cambia de día Me baja otro escalón más Y ya se ponen en rojo Y los tengo que recuperar Para volver a jugar ese día Eso dicen que es Porque no juegan bien O porque están cansados Y ya está Y me dicen que lo recupere Con el que te dan azul Cada vez que ganas un partido Así que soporte Es como si no existiera No sirve para nada Te tratan como si fueras idiota Y pues eso Así les van las cosas Como les va Y bueno Hablando del juego Pues vamos a ver Si hoy juego Ya digo Exactamente igual que ayer El mismo once El equipo puesto En mentalidad normal Tipo de ataque Y pases mixtos Y compresión baja Vamos a ver Si vuelvo A ganar otra vez O O si lo de ayer fue Pues eso Una casualidad Que puede pasar Si hoy ya Vuelvo a jugar bien Y vuelvo a ganar el partido Pues entonces ya Hay que ir buscando A ver Que jugador Es el que Estaba Fastidiándome el tema Puede ser perfectamente El DR O el portero Que eran dos jugadores Que llevaban mucho tiempo Yo Dudo Dudo mucho Que 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 el problema Venga por Por los laterales Por El ML Y el MR Iván Pardo Y Donato Yuliani No creo que venga Por ellos dos Porque bueno Llevan ya muchas Muchas temporadas En mi equipo Y Y han estado jugando bien Pero El portero Si que estaba ya Un poco Tocadete Y el DR La verdad es que también Aunque No tiene tampoco Mucha explicación A que Empiecen a jugar mal Porque realmente Le subí un poco Las habilidades Y de habilidades No están mal Con el equipo Que estoy jugando Es más malo Que Ah mira Va a empezar un partido Con el equipo Que estoy jugando Es más malo Que con el que Que con el que jugué ayer Así que No Vamos No debería de ser lógico Que este gane Y el otro no De todas maneras Ya estáis viendo El El dominio del partido Favorable A quienes Ay Tío ¿Quién es el 19? Chirita Chirita No me falles Esas cosas Bueno Pues sigo atacando Realmente este partido Me da igual Yo solo quiero ganar Por curiosidad Solo quiero ganar Por enlazar Unas cuantas victorias Seguidas Con todos los pulgares Para arriba A ver si A ver si Lo de la moral Se soluciona Realmente este partido Para mi es un poco Intrascendente Yo sé que voy a quedar Segundo En Champions Y Y bueno Que tengo un rival Bastante duro En los octavos De la Champions Pero Que primero Ya no puedo quedar Porque para quedar Primero Tendría yo Que ganar hoy Y el perder En el último partido Y en el último partido No lo va a perder Porque el equipo Es El equipo con el que juegas Mal Entonces Bueno 1-0 de penalti Aceptaremos barco Esta noche Recordar En directo El partido de liga Que ese si va a estar Interesante Contra el Real Madrid Que normalmente No me ha ido mal En las competiciones Que he jugado contra él Lo que pasa Que claro Esta temporada Pues estamos los dos En dos posiciones Donde normalmente No solemos estar Porque yo no suelo Jugar contra él Estando el décimo Y Y vamos Y ya él está Primero Así que Se supone que es el equipo De la liga Que está jugando Que está jugando mejor Pero no veas Como juegan estos ¿No? Dominan el partido Roban balones Meten goles Aunque sea de penalti Interesante Chirita Chirita Lo vamos a mandar No sé si lo vamos a mandar En la segunda parte Voy a sacar a Iván Pardo Nada más empezar La segunda parte Porque hay que ir viendo Hay que ir cambiando jugadores Y hay que ir metiendo jugadores De los que tenía A ver El equipo por donde tira Así que como Ese no ha hecho Una primera parte Muy espectacular Vamos a cambiarlo Y luego sacaré A Donato A ver que pasa Cuando Cuando sale Donato Juliani Podría venir Por el centro Del campo Pero es que también Me extrañaría Un montón Que el problema Fuera El centro Del campo Realmente Si os dais cuenta Así como estoy jugando Tiene poca diferencia Con el 4-4-2 O sea Realmente Tengo cuatro defensas Tengo cuatro defensas Tengo dos MC Y lo único que pasa Y lo único que pasa Es que el ML y el MR Los tengo un poco Más adelantados Y uno de los delanteros Lo tengo de AMC Pero vamos Que esto es como Un 4-4-1-1 Que ya he jugado Muchas temporadas Con un 4-4-1-1 A ver Que si yo cojo A la MR Y a la ML Los echo un poco Para atrás Y le pongo las flechas Pues más o menos Es lo mismo Que esto que estoy haciendo Ahora mismo Dominan ellos El partido No me gusta Porque me van a dar Pulgares para abajo Y según soporte Eso te baja mucho La moral Claro que según soporte También con el potenciador Que te dan por ganar Oye Puedes utilizarlo Para recuperar La moral Uno Me faltan otros Aunque ganara Los dos partidos Me faltarían Otros 18 potenciadores Cada día Para Para conseguir Mantener el equipo Así que Ellos sabrán Tampoco me han dado Ninguna explicación A por qué En algunos En alguna gente Le sale la actualización Y a otros no Eso es algo Que ellos no Eso Vamos Eso no lo contestan Porque claro Yo tengo dos equipos Y en el En el equipo B A mi no me sale La actualización A pesar de que Tengo el juego actualizado Eso De eso No han dicho Nibu Lo único que me han soltado Es la chorrada Esa De que Pandelica Se tendría que haber puesto Pandelica 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 ¿Dónde juega Pandelica? ¿Y quién es Pandelica? A ver si encuentro A Pandelica Pandelica Está en el Número 8 Coño Es el lateral Vamos a sacar A Giuliani A ver A ver A ver Que hace Giuliani Pero Pero vamos Que buen partido Es el que se está El que se está Marcando Esta peña Le han sacado Tarjeta 7 A Jean Marie Jean Marie Fue el jugador Más caro En cuanto a tokens De todos los que fiché Me costaron Unos 60 tokens 10 jugadores 10 jugadores No 6 jugadores Eso A unos 10 tokens Más o menos Me salió Cada jugador Pero si es verdad Que alguno Me salió Por un token Entonces Los que salieron Más caros El más caro De todos Fue el MC Que me parece Recordar Que casi llega A 30 Es un error Yo siempre lo digo Es un error Tremendo Mirar A los rivales En las pujas Porque Si Porque ese jugador En principio Yo estaba fichando Medio de coña Estaba Pues eso Buscando jugadores De 18 años No tenía ninguna prisa Y no Vamos Que no puja Más de 6 o 7 tokens Lo que pasa Es que ese Pues claro El que entró Me tocó mucho la moral Y al final dije Bueno pues ahora Me lo voy a llevar Por capullo Porque fue un tío Que entró Él solo Y cuando yo entré En la puja Estaba el tío solo Con 12 tokens Y tú dices Eres tonto Estás pujando tú solo Y subes hasta 12 tokens Tú solito Así que ya Pues Me lo llevé yo Pero claro Ya te sale más caro Por Pues por picarte Con el tío Que no tendría Eso que pasar Tendrías que A las pujas Se tienen que mirar Con un poco más De frialdad Así todos Me habrían costado 6 o 7 toquen Algunos Pues me habría costado Uno Que no me acuerdo Cuál fue El que me costó Uno Pero Pero claro Habría salido más barato A ver Tampoco es que toquen Me falten Pero bueno Ni siquiera he llegado A gastarme esta temporada Los 100 que me dieron De la asociación A ver Pulgares para arriba Pulgares para arriba Todo perfecto La gente feliz Contenta Hemos ganado tercero Buen gol De Adrian Pandelica Al final le cambio Yo el nombre Y le pongo Pandelica Fijo que si José Luis ha jugado bien Vale José Luis ha jugado Muy bien ¿Ves? Toda la moral Bajada Venga ya hombre Esto es un timo Esto es un timo A todos les ha bajado Un escalón En el partido Contra el Real Madrid Ya veréis Que les baja Otro escalón Y mañana Por la mañana Se ponen en rojo Esto es Un pedazo De timo Está decepcionado Con el rendimiento Del equipo Ah por cierto Todos los que fiché ayer Que ayer no tenían Pulgar para abajo Hoy están Hoy están decepcionados Y este mira No ha hecho asistencias Últimamente ¿Sabes? Y ha jugado Dos partidos Dos partidos Ha jugado Y dice que últimamente No ha hecho asistencias Oye pues Dos partidos Bueno no Tres partidos Ah es verdad Que ya jugaron también El de copa Bueno pues tres partidos Uno de cada Uno de liga Uno de champions Y uno de copa Y dice que últimamente No ha hecho asistencias Venga ya Eso Eso está mal Y no Ellos Cuando les escribes Te contestan Como si No supieras De lo que estás hablando Todos tienen Algo de que quejarse No hay ni uno Solo que no se queje De algo Vaya forma De engañar A la gente Pero bueno Es cosa suya El juego es suyo Y oye Se jugará Mientras se pueda Cuando no se pueda Se habrá que buscar Por ahora Me despido Hasta el directo De esta noche Y nada Ahí está A las nueve Más o menos Conectaré Así que Un saludo a todos Espero que os haya gustado Y esta noche Más Hasta luego ¡Suscríbete al canal!